El patio interior del Museo López Villaseñor de Ciudad Real fue escenario el pasado viernes de la tercera edición del desfile benéfico de la Asociación Española contra el Cáncer de Ciudad Real. El desfile benéfico de la Asociación Española contra el Cáncer de Ciudad Real surgió en 2017 como una iniciativa de los profesionales de la Asociación que junto a un grupo de voluntarias de acción social quisieron normalizar la vida de las pacientes oncológicas e integrarlas en la sociedad. Nosotros todos los años de cara a las afectadas pues tenemos ya programado este desfile, lo hemos institucionalizado de alguna manera, de forma que ya va a ser pues continuamente todos los años y es un momento que la gente, las afectadas repito, disfrutan muchísimo con el desfile y yo creo que la Asociación de Ciudad Real también la aprecia. Para esta edición el encargado de realizar los diseños fue Arnelio Cruz que contó con 21 mujeres que hicieron de modelos durante un rato en beneficio de una asociación que apuesta por dar esperanza a todo aquel aquejado de esta enfermedad. Es un acto que las mujeres son las principales protagonistas sin lugar a dudas y sobre todo además que tenemos como digo hoy, en este año en concreto, tenemos parte de ellas afectadas y parte del diseñador que las ha traído. Además del desfile con 21 mujeres, antes hubo otro protagonizado por 30 niños que hicieron las delicias del público. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete a nuestro canal.